uno de los errores más comunes que cometen las personas que desean comenzar a invertir o que desean comenzar a incursionar en el campo del trading uno de los errores más comunes y más populares es que su enfoque al comienzo es en ganar dinero cuando lo adecuado es que su enfoque al comienzo debe ser el no perder el dinero la razón es muy sencilla si apenas estás comenzando si careces de experiencia si no tienes los resultados si vas a comenzar a hacer algo que nunca has hecho lo más probable es que cometas errores lo más probable es que cometas errores de percepción errores en tus decisiones errores al identificar oportunidades errores de todo tipo los errores en bolsa los errores en las inversiones y los errores en el trading se pagan con dinero pero se pueden pagar con poco dinero o con mucho dinero cuando tu enfoque al principio es en evitar perder el dinero en el fondo tu enfoque es el de ganar dinero cuando comenzamos el proceso de aprender invertir o el proceso de aprender a realizar operaciones de trading ese proceso nadie nos garantiza cuánto tiempo va a durar pero lo que sí debemos saber lo que sí debemos comprender es que para vivir ese proceso completo necesitaremos dinero necesitaremos de nuestros ahorros y necesitaremos del valor de nuestra cuenta qué quiere decir esto que mientras llegamos al nivel de la consistencia viviremos un proceso que tardará tiempo no sabemos cuánto tiempo en ese sentido lo más importante es que mientras vivamos ese proceso es decir mientras realicemos transacciones mientras ejecutemos operaciones mientras acumulamos experiencia y mientras acumulamos horas de vuelo mientras vivimos ese proceso vamos a cometer errores pero la clave para poder vivir el proceso completo y poder llegar al nivel de la consistencia la clave para vivir ese proceso es que las pérdidas y los errores que cometemos sean lo suficientemente pequeños como para que nuestro capital aguante y llegar hasta el final en ese sentido es muy valioso realizar nuestro seminario cómo evitar pérdidas graves en bolsa en ese seminario te cuento toda mi experiencia recuerda que yo me he quebrado tres veces te explico cómo me he quebrado cómo solucione el error y cómo pude seguir adelante para construir mi capital te explicaré cuál es la clave para aprender a ejecutar el stop loss te explicaré cómo calcular de manera correcta el stop loss te explicaré cómo ejecutarlo de manera correcta te explicaré cómo controlar tus emociones para poder limitar los riesgos es un seminario basado únicamente en la experiencia y que utiliza cero teorías que no sirven para nada como con cualquiera de nuestros otros productos lo puedes adquirir con tarjeta de crédito con tarjeta débito con transferencia bancaria en nuestro banco en españa o con nuestro banco en colombia utilizando giros desde el exterior con compañías como western union o money grant este seminario es espectacular lo recomiendo para las personas que apenas comienzan incluso lo recomiendo también para aquellas personas que han realizado muchas transacciones pero que han tenido que enfrentar graves pérdidas en su capital esas personas tienen que aprender cómo no perder el dinero mejor dicho tienen que aprender cómo no perder todo el dinero o cómo evitar pérdidas catastróficas con su dinero si quieres conocer más detalles de este producto visita nuestro sitio de internet experión punto es allí encontrarás todo su contenido cuál es su enfoque y cuál es su valor para que puedas tomar la mejor decisión para ti si tienes preguntas escríbenos a info arroba experión punto es espero que nos veamos pronto dentro del seminario recuerda que tiene soporte tienes acceso al área de preguntas frecuentes puedes enviarnos todas tus preguntas para afianzar el conocimiento para aclarar dudas o para profundizar en tu conocimiento recuerda que este seminario como cualquiera de nuestros otros productos es online y es 100% vídeo lo puedes realizar desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet bien esto es todo muchas gracias por tu atención nos vemos dentro del seminario hasta la próxima no 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 no